Haciendo uso de mi derecho como PRIista, en ningún momento más, en ningún momento menos, de todos los que están aquí presentes, decirles que vengo con el querido respeto cumpliendo lo que la ley manda, lo que la ley marca, a entregar mi documentación a este pre-registro. Se solicitaron los documentos y hasta este momento el único que se presentó es Fernando Pucheta Sánchez. Hoy cumpliendo, hoy 27 de enero de 2018, conforme a lo que establece la base sexta de la convocatoria, el órgano auxiliar municipal de esta Comisión de Procesos Internos, tiene a bien a recibirle la documentación que se reclama para un pre-registro. Avalorando en este momento el ciudadano Fernando Pucheta Sánchez, cumple con todos los requisitos establecidos en la convocatoria. Gracias. Aplausos 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 Aplausos